Aventura Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para abordarte con ales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para abordarte con ales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Una noche para unirnos hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para abordarte con ales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quieras Oh, saciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti Y hacer burbujas de amor por donde quieras